Hola Luis, Hernández, Cesto Pañán, bienvenido, muchas gracias por participar. Nos gustaría que compartieras con nosotros trucos, misterios, soluciones para promover la actividad física y además divirtiéndonos. Cuando quieras. Bueno, pues el primer truco, recomendación, consejo, ánimo, sugerencia, como si quiera entender, pasa por el buen ejemplo. Es decir, hoy en día la actividad física del deporte es un valor muy universal, posiblemente que estemos ante el fenómeno del siglo XXI, pero que está lleno de mala praxis. Es decir, desde los centros educativos se debe acostar, ya no solo por el buen ejemplo que me consta que se hace, sino que la propia comunidad educativa, que es la que exige, anima, pues debe llenar las aulas de buen ejemplo, desde el profesor que da educación física, pasando por el resto, el profesor del centro, incluso los propios padres. La verdad que el problema del sedentarismo, que no sé si la obesidad también, pero el problema del sedentarismo en las edades tempranas es un problema multipartorial, pero ya estudios están concretando muchísimo las posibilidades de actuación que tenemos. La verdad que sin haber una receta para todos y general, sí que empieza a haber buenas prácticas, ya que son muy aplicables, pero que en muchas ocasiones es necesario romper rigideces y modelos que antes funcionaban y que hoy están muy instaurados, y que a lo mejor se te da la apertura mental a que podamos cambiar algunas cosas en beneficio de lo que son nuestros pequeños en nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? Bueno, esto es un tema muy extendible, que además me gusta, que considero que se puede aportar, y animar sobre todo a la sociedad, a la administración y a los seres educativos, a los papás, pues a que legitimen los centros como centro de promotor de la actividad física, la alimentación saludable, y que sobre todo que es importante luchar contra las liquideces que actualmente hay y los costumbres que tenemos en la sociedad, por ejemplo los transportes, y que dejemos a nuestros niños lo más importante, que es jugar, porque si les proponemos cosas que están bien, es decir, que funcionan, ellos se moverán, pero si los dejamos simplemente autonomamente jugar, van a jugar, y eso ya va a ser suficiente, pues por lo menos para contribuir a que no sean tan sedentarios y en el futuro tengan problemas de salud. Muchas gracias. A vosotros.